¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes, cerramos la semana número 18 de transmitir desde aquí, desde casa, como siempre le digo, mi casa es su casa. Así que, bienvenido, gracias por acompañarme. Y bueno, ahora más que nunca, ahora más que nunca cobra sentido esta frase que siempre le digo, de mucho antes de la pandemia, ¿no? Es viernes, es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Definitivamente es algo que tenemos que valorar. Hoy las palabras cobran un significado y un peso muy diferente, muy importante. Hay mucho que podemos hacer. Hay muchas personas que todavía siguen pensando, desgraciadamente, y se lo digo, y sí son muchas, que esto del coronavirus es un invento, que esto no es cierto. Hay una cantidad de teorías de la conspiración que lo único que están haciendo es hundir en la ignorancia y en el peligro de muerte a muchas personas, a muchas personas. No es una teoría de la conspiración, es una realidad. Habemos muchas personas en este planeta que podamos dar fe, podemos, perdón, dar fe de que es una realidad. Personas cercanas a nosotros que han resultado infectadas por COVID-19, que han tenido que ser atendidas, que lo han superado, otras que la han pasado muy, muy mal, y de todo tipo, de todo tipo de situaciones. Entonces, seguir pensando que el distanciamiento no es necesario, que el usar una mascarilla no es necesaria, y que seguir los lineamientos que se dan en las reaperturas no es necesario, es un gravísimo error. Es un gravísimo error que no solamente, no solamente pone en riesgo la vida de muchas personas, de aquellos que obviamente no están cumpliendo, de aquellos que sí cumplimos, y además está frenando el anhelo de todos, regresar a una vida un poco más normal. Todo esto, si usted no lo quiere creer, primero le digo que es un ignorante, ignorante. Pero si lo quiere creer, haga las cosas bien, por el bien de todos. Si no lo quiere creer, y quiere seguir siendo un ignorante, sígalo siendo. Nada más por diversión, entonces, lávese las manos, póngase una mascarilla, por seguirnos el juego a los que estamos locos, por seguirnos el juego a los que sí creemos, estas grandes mentiras de unas teorías de conspiración. Solo por eso, síganos el juego, a ver si así, creyendo o no creyendo, nos da la oportunidad a todos de regresar a una nueva realidad, sí, pero de regresar a algo. De regresar como se pueda, de regresar, eso es todo. Porque ustedes dirán, qué comodidad, ¿no? Fernando en su casa, de qué se puede quejar, etcétera, porque me lo han dicho, me lo han dicho, la gente es muy ofensiva últimamente. Le quiero decir algo, yo ya tengo mucho tiempo, mucho tiempo, de no poder ver y abrazar a mis padres, a mis hermanos. No voy a poder estar en el nacimiento de mi sobrina. Entonces, no, ni yo me escapo. Y yo también quiero regresar a una realidad. Porque, ¿sabe qué? No sé cuánto me duren mis viejos. No sé si por estar esperando a que el COVID-19 se vaya, me va a dar o no tiempo de volver a abrazar a mis seres queridos. Y por cada uno de ustedes que no asume responsabilidad, yo pierdo horas y días de poder ver y abrazar a los míos. Y como yo, millones de personas más pierden esa oportunidad. Porque usted ha decidido no ponerse una mascarilla. Porque usted ha decidido no creer que es una realidad. La muerte lejana es un concepto. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras no ocurra en su círculo más cercano, y ojalá nunca, la muerte de un ser querido por COVID-19, tal vez no lo vaya a creer. Pero cuando ocurra, va a ser demasiado tarde. Hoy es viernes. Algunos de nosotros, algunos, sobrevivimos la semana. Es difícil hablar, por supuesto, de récord, ¿no? O de récords, como se dice cuando se trata de contagios, cuando se trata de muertes. El récord normalmente lo pensamos como algo positivo. No es el caso. No es el caso. Estos son contagios, son muertes. Pero bueno, ya no se encuentran palabras para marcar esto que realmente son tristes hitos de la humanidad, ¿no? Hitos que además vamos superando día a día. Y por eso le decía todo lo que le decía al principio de este programa. Es que vamos superándolos día a día. Es como una especie de campeonato del horror. Que nadie quiere ganar. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud reporta un nuevo, mayor número de contagios a nivel global en 24 horas. A estas alturas, ¿cuántos meses llevamos con esto? Y seguimos reportando récords. Récords. Mayor número de contagios a nivel global en 24 horas. 292 mil 527 casos positivos. Que eleva la cifra total de casos en el mundo a 17 millones 106 mil 7. 17 millones 106 mil 7. Y otro récord, si lo podemos llamar así, del que desafortunadamente tenemos que informar es el que alcanzamos acá en Estados Unidos. Ya hemos superado los 4,5 millones de casos positivos, dirá Donald Trump. Es que estamos haciendo muchas pruebas. No, es que en cada una de las pruebas que se hace se encuentra una persona enferma. Porque podrían ser millones de pruebas, pero si no hay enfermos, no hay positivos. 4,5 millones de casos positivos en los Estados Unidos. Pero no es solo en Estados Unidos que los casos suben, no, no, no. Lo estamos viendo a nivel regional. Esto no se ha terminado aún, no se ha terminado. Y no sé cuándo se va a terminar, eh. No sé, no sé cuándo se va a terminar. Usted tampoco lo sabe. Creo que nadie lo sabe. Lo que sí creo es que usted puede ayudar a terminarlo. ¿Qué están haciendo los países, no? ¿Qué es lo que están haciendo los países? Digo, al menos algunos países. Intentan frenar esto, por supuesto. Todo lo que pueden. Vamos a ver el caso de Perú. Ha extendido su estado de emergencia nacional. Y su cuarentena, perdón, localizada hasta el 31 de agosto. Van extendiendo, van extendiendo. El Consejo de Ministros tomó esta decisión después de recibir los más recientes datos, que muestran que un aumento de las infecciones en Arequipa, en Puno, en Tacna y en Cusco. Eso es lo que están haciendo en Perú. Perú, Perú, Perú. El ministro de Defensa dijo que el toque de queda debería continuar por el riesgo de que las actividades nocturnas ayudaran a propagar el virus. Claramente le está hablando, pues, en su mayoría a los jóvenes, ¿no? Argentina. Argentina es otro país que sigue con su cuarentena, sin cambios, ¿eh? Hasta el 16 de agosto. El presidente Alberto Fernández anunció hace unas horas esta medida que involucra al área metropolitana de Buenos Aires, la zona más comprometida, ya que gran parte del país ha ido superando etapas de confinamiento. Fernández sabe que la gente está cansada y complicada, pero también sabe que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Escuche usted al presidente de Argentina. Yo sé que para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado, pero también sé que no, nadie me trae una solución mejor. Bueno, ¿ya lo vieron? Ese presidente, ese presidente está haciendo algo bien. Está manteniendo una cuarentena. Está haciendo algo bien. ¿Pero qué país no lo está haciendo bien? Bueno, eh... A ver, ¿cuál será? Ah, creo que Estados Unidos. ¿Creo? Sí, ¿será? ¿Será que Estados Unidos? ¿Usted qué cree? La administración Trump quiere reabrir escuelas, quiere reactivar economía. Argentina. Lo está haciendo mejor. Perú. Lo está haciendo mejor. El presidente Trump, no. No quiere. Los gobiernos locales, como acá, en la Florida, no quieren regresar a cuarentena. A pesar de los grandes riesgos, a pesar de los contagios, del aumento, del incremento de pacientes en camas de cuidados intensivos. Perú, Brasil, Argentina, Brasil es otro que no, Bolsonaro, ¿no? Hoy se anunció que hay un sexto ministro que ha dado positivo por coronavirus. Esta vez fue Wagner Rosario, de la oficina del Contralor General, pero ayer fue su par de ciencia y tecnología, Marcos Pontes, que anunció su contagio en Twitter. Brasil. Brasil. Jair Bolsonaro. Qué difícil situación, ¿no? Dice Bolsonaro que no tiene la infección pulmonar que había dicho que tenía ayer. Dice que fue una metáfora. Eso lo dijo después del revuelo que se armó, ¿no? Bueno, es otro de estos provocadores natos. Provocadores natos. Sigue con el tema de la hidroxicloroquina. Ese tema que ha sido ya comprobado científicamente que no tiene ningún beneficio, que al contrario puede ser dañino. Bueno, sigue con el tema de la hidroxicloroquina. Dice que es la medicina que tomó para el COVID-19. Y por todos lados dicen, no, no hidroxicloroquina, no lo hagan. Científicos. Lo mismo que Trump, con la hidroxicloroquina. Bolsonaro no se cansa de decir que comenzó a sentirse mejor después de tomar el medicamento. Y está tan demostrado que no proporciona beneficios que parece increíble. Increíble que sigamos hablando de esto. Es que es increíble que sigamos hablando de esto. Es que es increíble que haya gente que se resista a utilizar una mascarilla. Es que es increíble que no entiendan nuestros gobernantes que no podemos volver a una nueva realidad cuando todavía la realidad sigue siendo la misma de hace meses. Hasta el doctor Anthony Fauci lo volvió a decir hoy en una audiencia en el Congreso. El estudio que mostraba los beneficios de la hidroxicloroquina era defectuoso. Usó esa palabra. Era defectuoso. Los hechos, primero. La hidroxicloroquina no funciona. No lo intente, le va a hacer daño. No es algo que está en disputa. A ver, señores de las teorías de la conspiración, no es algo que está en disputa, no es algo que se está escondiendo, no se obtiene ningún beneficio por parte de ningún medio de comunicación, derrumbando científicamente el tema de la hidroxicloroquina. No hay una teoría de la conspiración detrás de aquellos que le informamos con bases científicas que la hidroxicloroquina no funciona. No es algo que está en disputa. No es algo de lo que se puede opinar o no, tal vez, sí, quién sabe. No, la ciencia ha dicho que no. ¿Qué puede hacer? Bueno, puede ayudar a suavizar algunos de los síntomas, pero no cura el COVID-19. No lo cura. Como está diciendo Bolsonaro. Claro, señores, hoy no hay cura aún para el COVID-19. A muchas personas les encanta este tema de las teorías de la conspiración. Y ya hay la cura, le están escondiendo, y el negocio de las farmacéuticas, y entonces no quieren revelar la verdadera. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a dejar de ser tan ignorantes? ¿Va a haber un negociazo con las farmacéuticas? Seguramente sí. Yo no le voy a mentir. Seguramente sí. Puede ser que sí. ¿Va a haber gente que sabe ser multimillonario? Seguramente sí. Sí, se lo digo desgraciadamente. Pero no hay una cura aún. Y no hay una cura que se esté escondiendo. No. Con el tema de la hidroxicloroquina, de hecho Fauci, el epidemiólogo número uno de este país, agregó que cuando vea un ensayo que muestre la eficacia del tratamiento, va a ser el primero en promoverlo. Por supuesto. Y es que cualquier gobierno que tuviera en este momento algún medicamento que pudiera curar el COVID-19, ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho. ¿Con qué lógica les digo a todos estos creyentes de las teorías de la conspiración? ¿Saben con qué lógica? Con que la economía está destruyendo sus países y sus presidencias se están yendo al hoyo junto con esa caída de la economía. Mire el caso de Donald Trump. No, por ejemplo. ¿Usted cree que uno de estos seres, como son, no? Como son. Ya ve usted la personalidad. ¿Usted cree que uno de estos seres, si no tuviera la solución en sus manos, la hubiera aplicado de inmediato? Porque incluso Donald Trump se está jugando a la presidencia con este tema y su manejo del COVID-19. Entonces, no, señores, por favor, no se desinformen, no sean ignorantes, no sigan creyendo en teorías de la conspiración absurdas. No experimenten con su salud, porque uno de esos se van a morir, no de COVID-19, sino por estar experimentando con cualquier receta que le mandan por WhatsApp. Entonces, por unos momentos, por unos días, responsabilidad social, compromiso, todos ponernos de acuerdo en algo. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Será que podemos? Esta es la mayor lección para la humanidad. ¿Sabe por qué no salimos de esto? Porque ni siquiera para salvarnos la vida nos podemos poner de acuerdo. En fin. Vamos a ver los números, si le parece, en América Latina y el Caribe. Empiezo por orden alfabético. Argentina tiene 191.302 casos con 3.543 muertos. Argentina. Bahamas asciende a 508 los casos positivos con 14 muertes en Bahamas. Belice registra 48 casos y dos muertes. Bolivia. Bolivia aumenta en casos y fallecidos, por supuesto, también. Ahí tiene usted la cifra, 76.789 casos positivos. 76.789 casos positivos. Brasil. Brasil supera los 2.600.000. Y hay 91.263 muertos. Son 2.662.485 los casos, para ser exacto. Y ahí me voy a Chile, donde ya se cuentan 355.667 casos confirmados y 9.457 muertos. Colombia. Colombia, 295.508 confirmados y 10.105 fallecidos. En Costa Rica suma 17.820 casos y 150 muertes. En Cuba, en Cuba el régimen reconoce 2.608 personas infectadas y 87 muertos, de acuerdo al régimen, le digo. En Ecuador son 85.355 positivos y 5.702 muertes por COVID-19. En El Salvador, el coronavirus ha cobrado la vida de 448 personas y son 16.632 las infectadas en El Salvador. En Guatemala, que es el tema de esta noche, pero desde la perspectiva del costo humano en el ámbito médico. Está pasando en todos los países, no solo en Guatemala, pero vamos a hablar de eso hoy en Guatemala. Los médicos que desgraciadamente han perdido la vida por COVID-19. En Guatemala hay 49.789 casos informados. 49.789 y 1.924 muertes. En Haití, Haití la cifra sube a 7.412 infectados y 161 fallecidos. Honduras llega a 41.426 personas positivas y 1.312 muertes. Jamaica, en Jamaica son 864 los infectados y 10 muertos. México, mi querido México, cómo duele, ¿no? 424.637 casos en México. 424.637 casos. Y 46.688 muertes. Que pudieran ser muchos más, ¿eh? Muchos más multiplicados por 8, etcétera. ¿Qué le puedo decir yo? Esa es la cifra oficial. La que pasa a la 4T de López Obrador y López-Gatell, el subsecretario salto. Con estos nuevos datos, por cierto, México pasa al Reino Unido, ¿eh? Ya México rebasó al Reino Unido en número de muertos. Y se ubica tercero en la lista detrás de Estados Unidos y Brasil. Y Andrés Manuel López Obrador es uno de esos que se niega a usar la mascarilla. ¿Qué tienen en común Estados Unidos, Brasil y México? Le digo que los tres presidentes son unos necios. Que los tres presidentes son unos irresponsables. Que los tres presidentes han querido minimizar el COVID-19. Se han negado durante mucho tiempo a usar mascarilla. Y sus números son de lamentar. ¿Casualidad o no? Le ve el parecido. Nicaragua, de acuerdo al régimen Norteo Murillo, son 3.672 infectados y 116 muertos en Nicaragua. En Panamá hay 65.256 personas que resultaron positivas por COVID-19 y 1.421 fallecidos. Paraguay cuenta con 5.338 infectados y 49 muertos. Perú, Perú son 407.492 positivos y 19.021 fallecidos. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, subieron a 16.781 los casos y a 525 los muertos. En República Dominicana son 69.649 los positivos y 1.160 fallecidos. Uruguay, que sigue destacando, para bien, afortunadamente, 1.264 los contagios y muertos solamente 35 en Uruguay. Deberían darle un curso, ¿no?, a muchos presidentes de la región, a muchos. Uruguay, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo sostienen? ¿No? Increíble Uruguay, miren ustedes así. En Venezuela, de acuerdo al régimen de Maduro, de acuerdo al régimen, ya se llega a 18.574, 18.574 contagios, por supuesto, y suman 164 los fallecidos. Ahí tiene usted la cifra, los números no mienten, por supuesto que no mienten. Y por el momento, bueno, si usted me lo permite, yo me voy a ir al corte comercial. Al regresar, la consecuencia de, la que usted sabe, son las muertes de los trabajadores de la salud. Le digo, afecta a todos los países, pero Guatemala, Guatemala no se está. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta conclu médicos GT. El hashtag es conclu médicos GT, numeral conclu médicos GT, esa es la etiqueta. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, esa es la cuenta en Twitter, conclu médicos GT, la etiqueta. Hoy día, hoy día no existe un registro exacto de cuántos trabajadores de salud y servicios esenciales han perdido la vida tras contraer el virus del COVID-19. Hay, sin embargo, un reporte de Amnistía Internacional que ofrece una cifra alarmante. Más de 3.000 trabajadores de salud han muerto después de dar positivo a este virus en 79 países globalmente. Por supuesto, usted está acostumbrado ya a escuchar unas cifras espantosas, 3.000, debe decir, ah, qué poco. No, es que estos son los héroes que nos están salvando la vida. Ahora, las condiciones por las que mueren estos trabajadores de la salud son las que no se valen, muchos de ellos no se valen, no se valen. Le voy a explicar más adelante y lo va a escuchar. Y es porque no tienen las herramientas de protección necesarias, muchos de ellos. Y la exposición al COVID durante horas, todo el día, pues se los ha llevado, ha cobrado sus vidas. Esta cifra que le digo de 3.000, además, puede ser un subregistro significativo. No necesariamente es esa la cifra. Y yo creo, yo creo que no es cercano a la realidad. Esto es de Amnistía Internacional. Pero cuando vamos país por país y empezamos a escuchar cifras aproximadas, yo le digo, el número no cuadra. No tengo manera de comprobarlo, independientemente, ni esos 3.000, ni que sean muchos más. Pero por experiencia, por los días que hemos hablado de todos nuestros países y vamos escuchando cifras, nos parece que esta se queda corta. Ese es un subregistro que obviamente Amnistía Internacional lo tiene porque los países tienen un subregistro de todo esto. Esta noche vamos a ver el caso de uno de esos 79 países, es Guatemala. Porque pasó algo insólito, algo insólito, insólito, insólito. No me lo va a creer. En una actividad pública, la ministra de Salud, Amelia Flores, que ya estuvo en este programa, dijo que, este viernes, que hasta la fecha, una treintena de médicos han muerto a causa del coronavirus. Una treintena de médicos han muerto en Guatemala. Flores asegura que este número no incluye a todo el personal de salud. ¿Ve lo que le decía yo? ¿Por qué? Pues porque tienen que incluir a muchos más que si no son médicos que tienen directamente un paciente, participan de ese proceso del servicio de salud. Hasta la misma gente que se encarga de la limpieza, del mantenimiento, de la sanitización. Pero bueno, ese es el número. Ahora, pasó algo insólito. Yo digo que es insólito. Pero que es un claro ejemplo. ¿De dónde están parados muchos de nuestros médicos cuando enfrentan a este enemigo común? Yo no se lo voy a contar porque Michelle Mendoza está en vivo desde Guatemala. Nos tiene esta información desde Ciudad de Guatemala. Pero, Michelle, lo que hoy pasó en Guatemala, en plena conferencia de prensa, es algo insólito. Pero además, pues da cuenta de lo expuestos que pueden estar los médicos. Yo creo que nadie se lo esperaba. Pero bueno, pues ahí está. Se dejó ver una realidad que trataron de mostrar todo lo contrario en esta conferencia de prensa. Pero se dejó ver una realidad que no es así. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte. Precisamente, esa ha sido... ...alcance ha tenido este mal sobre quienes están en la primera línea. Tú lo mencionabas. No solo médicos, camilleros, paramédicos, enfermeros, cualquier personal que trabaja en estos 51 hospitales. Voy a comenzar mi reporte con lo siguiente. Este viernes por la mañana, la ministra de Salud, Amelia Flores, estuvo en una actividad junto a la cúpula del Ministerio de Salud, dando a conocer cuál va a ser un kit. Es una caja de cartón que en su interior contiene una serie de medicamentos que serán suministrados a los pacientes ambulatorios. Es decir, que tengan síntomas leves de COVID. En el desarrollo de esta actividad, mientras se daba a conocer, se tomaron las muestras, y esto de hecho sorprendió mucho, porque se tomaron las muestras de tres trabajadores de salud en vivo, Fernando. Nosotros observamos cómo se hacía esta prueba de antígeno a cada uno de ellos. Y luego continuó el desarrollo de la conferencia de prensa hasta el final, cuando el epidemiólogo, que vamos a escuchar a continuación, daba estos sorprendentes resultados, Fernando. Escuchemos. Déjenme decirles que de las personas que se muestraron acá, una de las personas salió positiva. Es un compañero de trabajo que ha estado con síntomas desde hace unos tres días. La persona ha estado aislada en su casa, pero le hicimos la invitación hoy para tomar la muestra y ver el resultado. Y en esta conferencia de prensa, Fernando, la ministra Melián Flores también confirmó que en este momento son 33 los médicos, solamente los médicos que han perdido la vida. Dentro de este registro no se cuenta aún con la cifra exacta que involucraría a todos los trabajadores de salud, pero que ya Julia Barreda, vocera del Ministerio de Salud, habló vía telefónica con CNN y nos da estos siguientes datos. A ver, no estoy escuchando, Michelle. ¿La escuchan ustedes? ¿Sí? La escucho. Si te escucho. Si te escucho bien. Adelante. Ahora sí te escucho. Ok, si te escucho. Te decía que tenemos hasta este momento en total 752 personas que laboran en 51 hospitales del país contagiados de coronavirus, Fernando. 51 hospitales. Cinco de estos 51 hospitales fueron creados como campaña para poder atender a los pacientes con COVID. Recordarás el Parque de la Industria, otro en Petén, otro en Zacapa y así en diversos lugares. Pero esto ha sido bastante polémico del nivel tan alto de contagios que hay para todas estas personas que están enfrentando este mal. Según dice la vocera de salud, algunos se han contagiado dentro de los hospitales y otros han adquirido la enfermedad afuera. Pero sigue siendo un dato bastante alarmante. Te voy a decir que según el último censo en Guatemala, somos 16 millones de habitantes. Ya estamos a punto de llegar a los 50 mil contagios y también a punto de llegar a los 2 mil decesos a causa de este coronavirus. La situación todavía está bastante roja. Quiero mostrarte que a esta hora, porque ya se aplazó, más bien, se amplió el toque de queda y ahora ya no es a las 6 de la tarde. Es a las 9 de la noche, en escasos 20 minutos. Todo el mundo debe estar en su casa y resguardarse. Es parte de las disposiciones, Fernando. Pero pues ya, ¿quién más que una de las expertas que participará contigo en la entrevista para detallar lo duro que está viviendo el equipo de médicos? Es algo que yo he escuchado semanas atrás, desde que empezó esta pandemia. Y seguramente, pues, Guatemala ahora lo va a escuchar de mano. Así es, Michelle. Así es, precisamente. Vamos a estar hablando con una protagonista. Oye, déjame preguntarte algo rápido antes de irme, por favor, para dejarlo en claro. Hicieron la prueba en esta conferencia de prensa a tres trabajadores de la salud. Entonces, después de la prueba de antígenos que le hacen a tres, uno de ellos da positivo. Cuando da positivo, entonces en la conferencia de prensa dicen que... A ver si entendí mal, ¿no? A lo mejor estoy loco yo, pero... Dicen que ya estaba enfermo, o sea, que ya sabían que tenía coronavirus, que había estado en su casa, pero que lo invitaron precisamente para eso. Eso es lo que dijeron. Así es, Fernando. De hecho, averiguamos de quiénes se trataban. Eran dos trabajadores y un piloto. Más bien, dos pilotos y un trabajador. Y lamentablemente, el que ha dado positivo es uno de los pilotos que trabaja en el Ministerio de Salud. Esta persona ya tenía síntomas leves, se encontraba en su casa y nos informaron que fue invitado a esta actividad para hacerle en vivo la actividad. Y que media hora después, pues nos dieron los resultados que tú escuchaste de manos del experto. Oye, pero a ver, espérame, es que esto es de locos, ¿no? A ver, o sea, había gente ahí y llevaron a una persona contagiada de COVID para hacer todo el show en televisión de una prueba. Para eso, llevar a una persona con COVID, o sea, no entiendo. O sea, la exposición de una persona con COVID en medio de una conferencia de prensa puede ser un foco de contagio. Así es, Fernando. De hecho, pues, habían algunos medios de comunicación. Estaba la cúpula del Ministerio, claro, todos debidamente protegidos. Se podían observar el alcohol en gel, pero causa bastante, ¿no? Bastante, de hecho, bastante molestia el hecho de que se haya invitado a una persona sospechosa de COVID que de por sí ya sabemos cuáles son los síntomas o las dolencias que pueden tener quienes lo están viviendo. No obstante, el miedo, ¿no? Sobre el desenlace de la situación. Pero, además, para hacer un show en televisión de cómo se detecta un caso, pues, qué horror. Gracias, Michelle. Michelle, te mando un abrazo. Cuídate, por favor. Buenas noches. Vete a casa ya. Gracias, Fernando. Gracias, Michelle. Michelle Mendoza. Qué horror. Voy a hablar de regreso del corte comercial con Iris Casal y Leal. Ella es jefa de infectología del Hospital Roosevelt. Ya vengo. Le doy la bienvenida a la doctora Iris Casal y Leal. Ella es jefa de infectología del Hospital Roosevelt. Me acompaña en vivo desde Ciudad de Guatemala. Doctora Casal y mil gracias por acompañarme este viernes por la noche. Bienvenida. Gracias. Buenas noches a ustedes. Por supuesto, como se lo digo a todos los trabajadores de la salud en este programa, sin distinción, mi reconocimiento, mi agradecimiento son para mí y para muchos más nuestros héroes, doctora Casal. Así que gracias por su entrega y por su servicio. Muy amables. Muy amables. Muy amables. Muy amables. Muy amables. Son nuestros soldados en esta guerra. Doctora Casal, yo no sé cómo ve usted lo que ocurrió hoy. Me parece, la verdad que me parece vergonzoso llevar a alguien infectado de COVID a una conferencia de prensa para hacerle una prueba de antígenos y demostrar que funcionó. O sea, no sé cómo lo ve usted. Digo, estoy mal, tal vez. Dígame usted, doctora, pero me parece un show innecesario. ¿O qué piensa usted? Es indudable que es una falta grave porque, en primer lugar, se pone en riesgo a las personas que están alrededor. En segundo lugar, es una muestra innecesaria para el público para entender que esta prueba puede ser sensible para una persona sintomática. Así que, sí, efectivamente usted tiene razón. Esto no se debió haber hecho. El riesgo era innecesario. Ahora, me preocupa, no me extraña, doctora Casali, si esto se hubiera hecho desde el frente de un político, ¿no? Desde el frente de un presidente, de un vicepresidente, qué sé yo. Pero que se haga desde el frente del Ministerio de Salud... Perdón, doctora Casali, pero me parece aún más grave la falta. Es una cosa que no entiendo. Que desde el propio frente del Ministerio de Salud se haga algo así, pues denota muchas falencias, ¿no, doctora Casali? Es indudable que quien tuvo la idea de hacer esto no pensó en absolutamente nadie. En primer lugar, no pensó en los asistentes y, en segundo lugar, menos aún en lo que esto iba a transmitir. Por supuesto, no transmite ninguna seguridad, no transmite nada de todo lo que se ha hablado, el evitar tener a la gente enferma con otras personas por el riesgo que esto pueda llevar. Así que, por supuesto, no tiene ninguna justificación ni ante el Ministerio ni por el Ministerio. Ni pies ni cabeza. Una vergüenza. Una vergüenza. Y yo que veía a esta actual Ministra de Salud, pues diferente, me equivoco, pero yo no sé quién los asesoró, pero una vergüenza, un horror. Ahora, yo veo eso y yo digo, bueno, ¿son capaces de hacer esto? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Cómo los están tratando? ¿Cómo los están cuidando? Y de eso quiero hablar con usted, si me permite, después de la pausa, doctora Casali, quiero saber cómo están y si realmente se les están dando las condiciones necesarias para desarrollar el trabajo. Están arriesgando la vida todos los días, pero yo veo esto que hacen en un show, en una conferencia de prensa y llevan a un enfermo de COVID. Y yo digo, no, qué terror, terror para los médicos. ¿Cómo les estará yendo? Regreso para que me diga la doctora Iris Casali Leal, ¿cómo está la situación con los médicos? Allá, allá. La doctora Iris Casali Leal, jefa de infectología del Hospital Roosevelt, me acompaña desde Guatemala. La doctora Casali, yo veo, le repito, este show que montaron ahí en la conferencia de prensa, y digo, pues si así exponen a todo el mundo, ¿cómo estarán los médicos? Entonces, doctora Casali, ¿cómo están las condiciones de trabajo de sus colegas y de usted? Bueno, yo quisiera hacer referencia a que nuestro país tiene tres sistemas de salud, el público, el de seguridad social y el privado. Y cada uno de ellos ha ido mostrando sus carencias como también sus fortalezas. Yo pensaría que en muchos de estos lugares hemos tenido falencias porque no todo ha sido parejo, no todo ha sido equitativo. Yo le podría decir que hay hospitales públicos que han tenido insumos como equipo de protección personal, pero hay otros que no los tienen. Y estos son particularmente los que se encuentran a nivel rural. A nivel del seguro social, es muy probable que se tenga algo de los recursos, pero repito, no todo ha sido equitativo, ni todo ha sido constante. Y a nivel privado, pues obviamente esto se ha ido generando conforme las necesidades han ido disparando. Entonces, yo pensaría que primero no ha sido algo que tengamos de forma constante ni tampoco balanceada o equitativa. Hubo, y estoy de acuerdo con usted, entiendo perfecto lo que me está diciendo. Ahora, hubo un tema en el hospital Roosevelt, hubo un ultimátum de 48 horas y finalmente ya no supimos claramente qué fue lo que pasó. ¿Usted tiene claro en qué terminó todo esto? Sí, le voy a comentar un poco sobre el hospital. El hospital es un hospital que tiene más o menos 1.200 camas. Es un hospital como el San Juan de Dios, son dos hospitales de referencia. Tenemos alrededor de 3.500 trabajadores en cada uno de estos hospitales con especialidades de diversa índole, desde las especialidades básicas como maternidad, ginecóxpetra, guía, medicina interna. Pero así mismo también tenemos superespecialidades. Y le estoy contando esto para que llegue a aterrizar a un punto. Pero quiero hacer ver que estos son hospitales que reciben a la mayor cantidad de personas con enfermedades complejas y complicadas. Eso quiere decir que muchos de los médicos que estamos acá tenemos un cierto nivel de atención y de, obviamente, de exigencia. Estos dos hospitales, particularmente el hospital Roosevelt, que fue quien manifestó, estaba señalando dos puntos fundamentales. Hace más o menos dos semanas estaba teniendo, se había pensado que el tope o el techo bajo el cual el hospital Roosevelt podría dar una atención suficiente o adecuada, entre comillas, a los pacientes que tuviesen COVID, era más o menos entre 100 y 150 personas. La gente que está en la primera línea llegó a atender alrededor de 250 personas. Esto, obviamente, genera muchísima preocupación y ansiedad, porque es indudable que mis colegas que están en primera línea tratan de dar lo mejor que tienen con lo poco que tienen. Y a esto me refiero principalmente a la falta de oxígeno y de ventiladores, por ejemplo. Entonces puede haber espacios, puede haber camas, pero no es suficiente personal. Y esta es la tragedia. Y voy a llegar entonces a lo que usted está hablando, Mauricio. Los trabajadores de la salud también se ven expuestos a la enfermedad. Y esto es fundamentalmente importante tomarlo en cuenta, no solamente para las autoridades, sino también para la población en general. Nos llaman héroes, nos llaman soldados, muchas gracias. Y sin embargo, yo también quiero que vean que los médicos, las enfermeras o los enfermeros, al igual que la gente de intendencia, también se enferman y también tienen ansiedad. Claro, por supuesto. Se nos queda clarísimo de esos que estaba hablando al principio del programa. Oye, doctora Casalice, me ha ido el tiempo. Es muy rápido. Con usted puede hablar, yo creo que más de una hora fácilmente. ¿Me deja invitarla a la semana que entra para seguir con esto? Claro que sí, con mucho gusto. Oye, mil gracias, mil gracias. Que pase el mejor fin de semana que pueda, doctora Casalice. Cuídese, por favor, y la veo la semana que entra para continuar con este tema. Ahí en Guatemala. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo. Adiós, gracias. Gracias. A una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón, solo para decirle gracias. Si usted me lo permite, lo veo el lunes. Cuídese, por favor, el fin de semana. Pásenla bien.